No soy aquel en la oscuridad Escómate, me dicen que queremos comenzar Prende mi cicatriz esperada Escómate, me dicen que si nada te amará Te huirte, me dicen que nos déjare Prende vos, un lugar en ti Somos coñozos No es nada, no es todo, me queres ir No es nada, no es todo y no fin No es eso, no lo ator, no que es eso ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!